Particularmente vos, ¿contento con el retorno después de un par de años de ausencia de las tablas? Sí, sí, siete años, siete años, y sí, contento, sí, hasta ahora contento, después como que vendrá el cansancio, pero ahora estoy con el entusiasmo de estar volviendo. Aparte con varios amigos, de varios momentos. Sí, por supuesto, por supuesto, sí creo que muy pocos son con los que no había salido hasta este momento, uno de ellos, Carlitos Barrio, canta al lado de él, y la verdad que es un placer. Bueno, por último, recordá, para el que no sabe, todavía hay que tratar el espectáculo. Bien, el espectáculo de Nos Obligan a Salir de este año habla de derechos y obligaciones. Jugando un poco con el nombre de la Murga, pero también teniendo en cuenta el año que vivimos a nivel electoral, que fue un año fuerte, y donde hubo mucha discusión acerca de derechos y obligaciones. Y de eso va a estar hablando la Murga en Carnaval.